Euroconexión. El 9 de mayo se ha celebrado el Día de Europa. Se quiere recordar así el discurso pronunciado por el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schumann, en 1950, que supuso un impulso para la creación de instituciones europeas comunes. Este año, 2019, cobra este día una significación especial porque nos encontramos a pocos días de las elecciones del 26 de mayo al Parlamento Europeo. Jaume Dutsch-Guillot, director general y portavoz de Comunicación del Parlamento Europeo, nos explica la importancia de esta celebración. Y es verdad que este año es una festividad más relevante que en otros años, pues porque estamos prácticamente a las puertas de las elecciones europeas y van a ser unas elecciones especialmente relevantes y yo creo que sobre eso hay consenso. Hablemos con quien hablemos, políticos, medios de comunicación, gente que trabajamos en las instituciones, sociedad civil, sociedad organizada o desorganizada, todos nos damos cuenta de que estas elecciones europeas son unas elecciones importantes. Yo decía hace un rato en la televisión que para mí son las más importantes, para mí como ciudadano, no como funcionario del Parlamento Europeo, que también, porque al final estamos hablando de elegir a los diputados del Parlamento que probablemente más interviene en este momento o más afecta en positivo a la vida de 510 millones de ciudadanos europeos, más que los parlamentos nacionales, incluso aquellos que tienen más, digamos, más nombre, más prestigio, también, pues, lógicamente por su ayuda. Van a ser unas elecciones importantes, por lo tanto, porque se elige a las 751 personas en principio del momento que van a decidir en nombre de los europeos en los próximos 5 años, que van a legislar, que van a controlar a la Comisión Europea, que van a investir al presidente o presidenta de la Comisión Europea, y esa, a mi juicio, es la segunda razón y tenemos que darle la mayor visibilidad posible. Al final, quien elige, quien vota al futuro presidente o presidenta de la Comisión Europea es el Parlamento Europeo y, por lo tanto, la relación entre el voto, el resultado, las mayorías posibles y quién será presidente de la Comisión Europea es bastante evidente. Y luego hay una tercera razón, que a mi juicio es nueva y que probablemente es la más importante de todas, que es el hecho de que en estas elecciones nos estamos, de alguna manera, jugando el futuro de la propia Unión. Todas las cartas están encima de la mesa. Es la primera vez en la que vemos a partidos políticos importantes, partidos políticos que han logrado llegar al gobierno de sus respectivos Estados miembros, venir con recetas, que no son recetas de construcción de la Unión Europea, sino de deconstrucción, como se dice ahora, y eso simplemente tenemos que conseguir que la gente lo sepa, que la gente entienda que lo que hemos conseguido en estos últimos años no es algo que vaya a ser imperecedero, que hay que defenderlo y que hay que renovarlo, de la misma manera que hay que renovar el mandato de los diputados cada cinco años. Las elecciones del 26 de mayo se presentan en un momento de incertidumbre. Jaume Dutsch hace un análisis de la importancia de estas elecciones, por el momento que vivimos en Europa. Estamos en un contexto, a mi juicio, paradójico. Por una parte, los medios de comunicación y es verdad, nos hablan del auge de los populismos y del auge de los nacionalismos y del auge de los extremos, las extremas derechas, también las extremas izquierdas en algunos países de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo vemos que quizás por el efecto Brexit, quizás por la recuperación económica o quizás por varios factores al mismo tiempo, en este momento las tasas de adhesión de los ciudadanos europeos a la Unión Europea son las más altas de la historia. Y esto hay que decirlo y hay que repetirlo porque es verdad, el 75% de los españoles consideran que es beneficioso para España pertenecer a la Unión Europea. Y son tasas parecidas en la mayor parte de Estados miembros. Incluso en algunos, en los que hace tres años, antes del Brexit, prácticamente la mitad de la población era estéptica respecto a ese beneficio. E insisto, yo creo que para los que estamos convencidos es importante que estos mensajes circulen, sobre todo cuando vivimos en esta situación en la que parece que a partir del 26 de mayo todo va a ir mal. No es verdad. Eso sí, es verdad que esos cantos de sirena tienen que ser contrarrestados, esos cantos de sirena tienen que tener la oposición de los datos, la oposición del cerebro, pero también la oposición del corazón, de todas las cosas que hemos conseguido en estos últimos 60-70 años, pero también evidentemente de lo que compartimos y lo que esperamos compartir en el futuro. El director y portavoz de comunicación del Parlamento Europeo nos deja un mensaje a los ciudadanos europeos en este día de celebración. Por lo tanto, mi mensaje aquí hoy es el de la reivindicación de la Unión Europea, el de sentirnos orgullosos de ser europeos y de haber conseguido lo que hemos conseguido, el de ser responsables y evidentemente autocríticos con las cosas que no funcionan y las cosas que faltan por hacer, pero como decía, hoy es la fiesta de Europa, es el 9 de mayo, y es un día en el que lo fundamental es celebrar. Y muchas gracias por hacerlo con nosotros. Irene Calvo, Isabel Baeza desde la radio de la UNED para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias Españolas y el Parlamento Europeo.